Hoy es un día parecido a todo lo que he vivido Y estoy convencido que la paz de este mundo se ha ido La vida pierde valor y sentido Mientras que son los sonidos preferidos Y en Puerto Rico estamos acostumbrados A que asesinen personas en hechos relacionados con Droga, dinero, abuso y venganza Unos se quitan a tiempo y otros se corren la chanza Ya que en la calle cada quien carga su truco Es una rifa y el próximo número puedes tenerlo tú Muchos son padres, muchos son hijos Fue cuando algo estaba uno, no te salva ni tus crucifijos Son muchas cosas que ocurren a diario Siempre culpan al barrio o al caserío Pero al contrario, muchos critican sin saber Pero no entienden que la cifra de los muertos Crecen mientras ellos duermen Pero esto no es cosa solo de delincuentes Donde está enterrado un killer También hay un inocente Muchos se han ido por andar con sus amigos Ignorando que al que mata no le gustan los testigos Y mis amigos, muchos ya están muertos Unos están en vicio y otros están cumpliendo adentro Por culpa de factores que existen en donde yo estoy Y es en las calles de hoy En las calles de hoy, pensando en las personas que amor costa hoy Y veo que muchos sufriendo están con sus seres ya se van Pero lo que lamento es que mucho más se agarran Es que en las calles yo soy Presigo de las cosas que se viven hoy Por eso les tenemos que clamar Que los pide en las calles de hoy Estas madambi de confianza reina en estos días Gente le teme tanto al pillo como al policía Muchos no quieren salir por miedo al asaltante Ni dejan salir sus hijos pa' que no sean maleantes Pero ni los colegios, ni castigos, ni sermones Hacen mucho en la calle, corren otras decisiones Y el destino te da golpes que lastiman Muchos empiezan en la iglesia y terminan en la esquina Me entiendo un poco de eso, también de aquellos mueven Los críticos, cada cual gana lo suyo como quiere Redando al que dispara, también a la jara Pa' cuando lleguen los clientes a tener lista la cuchara Mientras que hay muchos que se pasan juzgando Al que está traficando, o al que droga tu santo Pero yo antes de juzgar, estudio la situación Pues nadie se autodestruye, solo por satisfacción Y cuando el otro acaba, viene aquel y a uno mate El otro contraataca, bocino la corrupción Policiaca, no hay quien acabe con esto Que se vive al presente, ni un millón de militares Ni cuarenta presidentes, porque seguirán vendiendo Se seguirán matando, aún sabiendo Que hay muchas cosas que están pasando Con eso estoy pendiente a todos lados que voy Porque lamentablemente estoy En las calles de hoy En las calles de hoy, pensando en las personas Que a muerto hasta hoy Y veo que muchos sufriendo están Con sus seres de acero, pero lo que lamento Es que mucho más será, es que en las calles yo soy Testigo de las cosas que se viven hoy Por eso les tenemos que clamar Que nos piden en las calles de hoy Recuerdo en ocasiones cuando la calle he salido Que a mis viejas amistades no las he reconocido Por culpa de la calle han cambiado y se han perdido Y ahora pasa mucho tiempo, buen problema ha metido De que todo esto ya es sinónimo de gente No es cosa de raperos, solamente en todos los ambientes ¿Por qué no juzgan al del portafolio? O al corrupto engabanado que sale del Capitolio Por los miles, ya se acabó a cuenta los civiles Mientras que el de clase baja no viene para pagar sus miles La clase baja siempre la critican En vez de darle un consejo a aquellos que se perjudican Como esos que hacen las cosas, va a estar bien con el corillo Se creen que es muy sencillo, pero el gatillo Yo por mi parte no hago nada que me complique Pues sé que si caigo preso no va a haber quien me visite Ahora te acuerdas lo mucho que te amaba Cuando se desvelaba la noche que te esperaba Tanto que te aconsejó lo bien que a ti te educó No es justo hacerla sufrir, pues madre no existen No, bueno, yo cumplí con hacerle esta canción Me queda tu discreción, tomar una buena acción Yo solamente te aconsejo Pues es mejor que digan que escuchaste antes que murió En las calles yo voy, pensando en las personas que a Juan Costa hoy Y veo que muchos sufriendo están, por sus seres ya se van Pero lo que lamento es que mucho más se ganan Es que en las calles yo soy, les digo de las cosas que se viven hoy Por eso Dios tenemos que clamar, que los cuide en las calles de hoy